¡Yeah, we got it going on, got it going on! Esta es la frase central de hoy, la dijo el presidente Mauricio Macri después del G20, nunca hubo tanta atención del mundo para Argentina Y esta es la imagen central del día Patricia Burris, ministra de seguridad de la nación ha reglamentado un nuevo manual, se podría decir, o normas para que las fuerzas de seguridad nacionales tengan más libertad para usar, atención con el verbo, armas de fuego Pueden disparar Pueden Buenas noches, bienvenidas a TN Central Estaba mirando para atrás porque hay una banqueta suelta y si la ven ahora se va a ir, hay una banqueta A la casa en desorden Sí, yo tengo la... Ahí está Ahí estamos Terminó el G20 Terminó el G20, sí Y ahora La política Empezó TN Central Y hoy en TN Central esta noche Terminó el G20 Y ahora ¿Qué? Empezó diciembre Un mes clave En términos políticos Pero te vamos a contar además Las cuestiones que tienen que ver con las elecciones Con este diciembre caliente Y también con los datos económicos Enseguida Y la polémica ya instalada a partir de la decisión del nuevo reglamento para el uso policial de armas de fuego ¿Es una licencia para matar? Hay organismos de derechos humanos que dicen que esto va a permitir que se multipliquen los hechos de violencia institucional En el gobierno creen que se están adecuando a términos internacionales Esta nueva decisión del Ministerio de Seguridad para el uso de armas por parte de la policía Hoy todos los miembros de las fuerzas federales van a poder utilizar el arma cuando está en riesgo su vida o la vida de terceros Yo estoy bien informado y yo sirvo a la comunidad En todo momento Uno es policial a 24 horas del día Y si uno ve un acto delictivo Tiene de actuar Y obviamente desde el Partido Obrero y el Frente Izquierda Rechazamos rotundamente Esta doctrina chocobar Y la vía libre al gatillo paz Bueno, ahí estaba, esto fue una de las noticias del día después del G20 ¿Por qué? Porque salió en el boletín oficial una resolución del Ministerio de Seguridad Donde regula el empleo de armas de fuego para las fuerzas federales ¿No, Rodrí? Sí, claro Una reglamentación que salió hoy publicada en el boletín oficial Había sido aplicada para la cumbre del G20 en un inicio por todos los líderes que estaban acá Y hoy salió publicada en el boletín oficial Son cinco puntos Cada punto tiene un desagregado de diferentes puntos Y prácticamente lo que plantea, ahí está el documento Reglamento general para el empleo de armas de fuego por parte de los miembros de las fuerzas federales de seguridad Ahí va, mira, los puntos más polémicos Para proceder a la detención de quien representan Estamos hablando de las fuerzas federales habilitadas para disparar Para proceder a la detención de quien represente ese peligro inminente Y oponga resistencia a la autoridad El otro artículo es para, perdón, el otro inciso es para impedir la fuga de quien represente ese peligro inminente Hasta lograr su detención En ese punto, más allá de que el caso Chocobar, ahora lo vamos a discutir en detalle Pero en ese punto, más allá de que no aplica para las fuerzas provinciales esto Sería una escena, digo, para trasladar a la realidad la ley Como una escena como la de Chocobar Que cuando se va alguien que acaba de cometer un delito grave y se te está escapando Puedes dispararle, sin decirle alto Ay, claro Ahora, mira, en verdad Acá viene, esa respuesta está en esta imagen que estamos viendo Cuando el presunto delincuente posee un arma letal Aunque luego de los hechos se comprobase que se trata un símil de un arma letal Está habilitado para disparar Esto tiene que ver con el arma de plástico Cuando tenga, y acá está lo que vos me preguntabas, Lu Cuando tenga la capacidad cierta o altamente probable de producir, aún sin el uso de armas de fuego La muerte o lesiones graves a cualquier persona Y acá está la respuesta a lo que vos decías Esto es el delincuente, ¿no? Y es claro, siempre estamos hablando de una situación de delito Y acá donde vos me preguntabas, Lu Cuando se fugue la persona, el delincuente Luego de haber causado o de haber intentado causar muertes o lesiones graves Acá me parece que está lo que vos planteabas del caso Chocobar Que es un policía de la provincia de Buenos Aires Y que, a ver, me parece que la clave del caso Chocobar Ahora se comprobó hace poquito tiempo Que en verdad disparó, la bala pegó en el piso, rebotó y terminó provocando la muerte Me parece que lo más complejo, si se quiere Es que el exceso en el incumplimiento del deber del policía Chocobar Tiene que ver con que disparó en una situación donde el delincuente estaba yendo Se estaba fugando y de espalda, digamos Me parece que lo que está planteando, o por lo menos estaba planteada la polémica Tiene que ver con la fuga de un sospechoso, más allá del reglamento Igualmente este nuevo reglamento no corre para la policía bonaerense Es para las fuerzas de seguridad nacional Bueno, pero Patricio Borges quiere que las otras fuerzas provinciales adhieran a este reglamento Está buscando que las demás provincias también imiten Hizo una defensa política del caso Chocobar No hay doctrina de Chocobar, primero Chocobar está siendo enjuiciado Todavía es inocente hasta que se demuestre lo contrario Estuvo con el Presidente de la República estando procesado Yo no soy abogado, pero entiendo una opinión personal Que hoy se prefirió que eso no hubiese pasado Pero no hay doctrina El caso no terminó ¿No? Bueno, en principio vamos... No, 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 empecemos a pelear Hay un debate interesante sobre esto Tenemos dos personas Una está acá dentro de un móvil Uno es Luis Petri, diputado del radicalismo Que tenemos que estar a favor, ¿no? Exactamente, así es El otro está en un móvil Es Mario Coriolano Ahí lo ven En este caso lo vamos a presentar más como representante de la ONU En Argentina ¿Está bien? Se lo presentó así ¿Nos escucha Coriolano? Un poco de delay Sí, me quedé pensando porque... La presentación Y rogarme representación de la ONU es demasiado Pero bueno, sí voy a hablar de los principios de la ONU Y desde ese lugar Sí, Luciana Sí Voy a hablar desde ahí Es interesante eso Dejaste pensando porque representante de la ONU Sí Suena demasiado Es interesante eso porque justamente el reglamento Hace mucha alusión a el reglamento general de armas de fuego de las fuerzas de seguridad Basado en el código de conducta para funcionarios encargados de hacer cumplir la ley de las Naciones Unidas ¿Usted está de acuerdo con que este reglamento cumple esa norma de Naciones Unidas? Bueno, me parece, yo quiero agradecer la invitación porque me parece importante De las distintas opiniones que se vayan dando sobre este reglamento Ver la pluralidad de voces y desde qué lugar se plantea la mejora de la seguridad Que es lo que estamos buscando Y en este sentido la búsqueda de mejorar la calidad institucional Los principios de Naciones Unidas Que es lo que quiero poner como marco Los principios básicos sobre el empleo de la fuerza Se llama de fuego Que dicta Naciones Unidas Tienen normas muy claras De la cual ningún reglamento En el ámbito local se puede apartar Yo cuando ustedes me digan quisiera leer Rápidamente tres artículos Que van a dar marco a algunas palabras claves Que después vamos a ir usando durante el análisis ¿Puede ser? Sí, voy a leerlo Son los artículos 18, 20 y 22 18, 20 y 22 Yo sugiero Después si lo pueden ir pasando en un graph O lo iremos usando El 18 y si los gobiernos Y los organismos encargados de hacer cumplir la ley Procurarán que todos los funcionarios Encargados de hacer cumplir la ley Sean seleccionados mediante procedimientos adecuados Posean aptitudes éticas, psicológicas y físicas Apropiadas para el ejercicio eficaz de sus funciones Y reciban capacitación profesional continua y completa Tales aptitudes para el ejercicio de esas funciones Serán objeto de examen periódico Este es el primero Acá hay dos o tres ejes en el 18 El 20 En la capacitación de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley Los gobiernos y los organismos correspondientes Prestarán especial atención a las cuestiones de ética policial Y derechos humanos Especialmente en el proceso de indagación A los medios que puedan sustituir el empleo de la fuerza y las armas de fuego Por ejemplo, dice el artículo 20 La solución pacífica de conflictos El estudio del comportamiento de las multitudes Y las técnicas de Persuasión, negociación y mediación Así como a los medios técnicos Con miras a limitar el empleo de la fuerza y armas de fuego Los organismos encargados de hacer cumplir la ley Deben examinar Sus programas de capacitación y procedimientos operativos A la luz de casos concretos En este punto, en el artículo 20 Después quiero ir a una muy buena práctica Que se da en Canadá En una unidad especial Claro, pero perdón Mario Pero usted está comparando Pedidos que tienen que ver con Canadá Con Suiza Acá es mucho más complicado No, también con Honduras y con Argentina Bueno, pero digamos No, pero dejame el tercer artículo Sí, pero basta ver los resultados El artículo 22 Los gobiernos y los organismos encargados De hacer cumplir la ley Establecerán Y acá viene el reglamento Sí Procedimientos eficaces Para la presentación de informes Y recursos de apelación En todos los casos Donde haya muertes O lesiones graves En estos informes Los principios, gobiernos y organismos Encargados de hacer cumplir la ley Asegurarán Que haya un procedimiento de revisión eficaz Y que las autoridades administrativas Y judiciales independientes Estén dotadas de competencia En circunstancias apropiadas En caso de muerte Y lesiones graves U otras consecuencias De importancia Se enviará rápidamente Un informe detallado A las autoridades competentes Para la revisión Administrativa y judicial Sí Este es el marco En el cual se dicta El reglamento que nos convoca Ahora, una Corriendo que está Guiñasquí El reglamento no es No corre Para manifestaciones públicas Las fuerzas federales No van a llevar Armas de fuego En las manifestaciones públicas No, acá Incluso el artículo primero Claramente dice Se cumplirán en todo momento Los deberes que impone la ley Y solo podrán usar las armas En cumplimiento de sus deberes Cuando sea estrictamente necesario Y en la medida que lo requiera El desempeño de sus tareas Tenemos acá Como le contábamos recién Esta es la letra del reglamento De la ONU Tenemos acá Como le contábamos recién A Luis Petri Sí A Luis Petri Diputado radical Que en principio Recién Coriolano leyó Tres artículos Que son muy específicos Y esos tres artículos Son cumplidos por las fuerzas federales Y también por las fuerzas provinciales Por ejemplo Cuando hay uso de arma de fuego Y eventualmente se producen lesiones O la muerte Y ese uso Ha sido utilizado Por un funcionario policial Automáticamente se abre Un proceso administrativo Y automáticamente Se abre un proceso judicial Digo Y acá hay algunas cuestiones Que es necesario aclarar Lo primero Es que este reglamento Rige para las fuerzas federales Lo segundo Es que no va a regir Para las manifestaciones Porque ya existe Un protocolo de actuación Cuando existen manifestaciones Y ese protocolo Establece expresamente Que no se pueden utilizar Armas letales Lo tercero Es que lo que existía En la República Argentina Era que cada fuerza federal Tenía su propio reglamento Y su propia manera De interpretar Cómo se debía obrar Ante situaciones Y cómo se debía obrar Con las armas reglamentarias Por ejemplo Prefectura autorizaba El uso de armas de fuego Para amedrentar Mientras que otras fuerzas Lo prohibían expresamente Te digo Con lo cual Era necesario No hay una ley Que los contemple a todos El código penal Que es el que establece En el artículo 34 Las causales de no punibilidad Dice No será punible El que obrar En cumplimiento del deber O de los reglamentos Y justamente Esto tenía en cuenta La actuación de los policías Donde Si ese policía Había actuado En cumplimiento de su deber Eventualmente No era punible Si había excedido El marco Del cumplimiento de su deber Allí sí tenía responsabilidad penal ¿Qué era lo que estaba faltando? Determinar Delimitar En qué circunstancias En qué casos El policía podía utilizar el arma Para que no fuese discrecional Y esto es lo que hemos establecido Y esto es muy importante ¿Por qué? Porque hasta hoy Los policías En la República Argentina Tenían las manos atadas Y los que tenían licencia para matar Eran los delincuentes Acá Acá no se trata tampoco De disparar a matar Acá se trata de disparar Para repeler En cuatro circunstancias Que son Que la ley expresamente lo dice Tiene que haber un peligro inminente Que es cuando está en riesgo La vida del propio personal policial O de un tercero Y sea inminente La fuga es un riesgo inminente La fuga Que es para repeler La fuga es un riesgo inminente Alguien que corre Te termino O sea A marzo de este año Lo dice En la armilla le disparó Un chico Llamado a Gonzalo Salo De 19 años Por la espalda Fue lesiones graves culposas Vos leí Si, si Vos leíste recién el artículo Cuando se fuga No dice la fuga solamente Y tampoco dice la detención solamente Le agrega Y esa fuga Y esa detención Por las características propias del autor Representen un peligro inminente En esos casos Va a estar autorizado Para usar el arma de fuego No significa que va a estar autorizado a matar Si que va a poder utilizar Si se fuga a la persona Y además representa un peligro inminente Estas normas Las encontrás En las normas De todas las policías del mundo Lo llamativo Es que en la República Argentina Aún en los casos de fuga y detención Y habiendo peligro inminente No se autorizase a la policía federal Para utilizar armas de fuego A ver, a Petri Usted sostiene que en el caso De la gendarmería Que contó Rodri La gendarmería No intentó sostener la hipótesis De que representaba un peligro Y que por eso le disparó por la espalda Bueno, pero, a ver No tenía arma ese caso A ver, a ver No había acá O sea, evadió un control policial Lo importante aquí Lo importante aquí Es que Siempre que haya intervención policial Y siempre que un policía Desenfunde un arma de fuego Y eventualmente Intente repeler una agresión Y ocasione lesiones Y o eventualmente la muerte Siempre se va a dirimir Toda la cuestión En un proceso judicial En donde va a ser el juez El que en definitiva Con el código penal Y ese artículo 34 Más los reglamentos Que ahora sí existen Y antes no existían Va a poder decir Mire, usted obró Conforme a los reglamentos Y actuó En una situación de fuga Donde existió Un peligro inminente Pero se va a tener Que probar ese extremo Se va a tener que acreditar Que en definitiva Existía un peligro Para terceros O para la propia vida Del personal policial Cuando vive en persecución Estas son las cuestiones Que no son obviables Digo Y que no exime El reglamento Lo que da el reglamento Es un marco de legalidad Para permitir La actuación de los policías Que hasta hoy Tenían las manos atadas Para sacar un arma En la República Argentina Ahora Coriolano Le hago una pregunta A él recién Petri mencionaba Que las regulaciones O los protocolos Del resto De los países De América Latina Contemplan Estas mismas situaciones O escenas Que se plantea Este reglamento ¿Usted tiene conocimiento Si esto es efectivamente así? No Los reglamentos No tienen homogeneidad Yo creo que hay que ubicar Al reglamento Debajo De la constitución Y de los estándares Internacionales Son muy variados Los reglamentos Que hay En la región Y sobre todo En países federales Como México Brasil Argentina Yo insisto Con el ejemplo Que puse el título Nomás De Canadá Que varias autoridades De distintos gobiernos Han estado analizando Y habría que concretar Hay un vacío Que tiene que ver Con un órgano independiente En el ámbito administrativo Porque está claro Que en los casos judiciales Es la justicia La que va a determinar Con las reglas Del debido proceso Si se actuó o no Conforme a la ley Nunca el reglamento Puede ser una excusa Para violar la ley El reglamento Le pone A la ley Detalles Pero no para violarla En Canadá Lo que existe Es una unidad Especial De investigaciones Que es un espacio Independiente Civil Para revisar casos De manera interdisciplinaria Y que hace unos 20 años Que existe Es un ejemplo En la región Y yo creo Que está necesitando Argentina Tanto en el ámbito federal Como en las provincias Creo que en la provincia De Buenos Aires También hay un déficit En materia de instituciones En lo que tiene que ver Con independencia En la provincia Necesitamos El mecanismo De prevención independiente Necesitamos avanzar En la independencia De la defensa pública Y tiene que haber Un control civil Independiente De la fuerza de seguridad Eso le daría fuerza A las normas Sean leyes O reglamentos Para la aplicación En los casos Y como dicen Los principios básicos De Naciones Unidas Y en esto Hacemos mucho hincapié En las capacitaciones La capacitación Tiene que ser permanente Es muy importante Para mejorar La calidad de las instituciones Los procesos de selección El análisis físico Psicológico Y que luego La capacitación permanente Permita A partir de los casos Que van ocurriendo Que se mejoren Los estándares Y se reduzca El uso de la violencia Esta es la clave O sea, usted estaría de acuerdo Que el principio inspirador Es la reducción De la violencia Los invitamos a los dos A ver Una entrevista Que hizo Hoy Hace un ratito No más Estuvimos con Patricia Bullrich Hablando directamente De este proyecto De este reglamento En verdad Y cuáles son Los principales puntos Los agentes Van a poder Generar Una situación De defensa De la sociedad Mucho mayor De la que tenían Hasta ahora Hasta ahora El arma era Para la gente Un peligro En vez de ser Un elemento De defensa De la sociedad Si la usaba Después tenía Que explicar Por qué la había usado En qué condiciones La había usado Por qué había Disparado Y siempre Tenía que Explicar El agente Y nunca El delincuente De esta manera De alguna manera Lo que estamos haciendo Es generando Un reglamento Claro Estricto Por supuesto Que siempre El arma Es la última Instancia Ese es un principio Que rige Pero hoy Todos los Miembros De las fuerzas Federales Van a poder Utilizar el arma Cuando está en riesgo Su vida O la vida De terceros Con este Nuevo reglamento En el caso Chocobar Por ejemplo No estaría Digamos No hubiese Caído sobre él Una pena Como el homicidio O el procesamiento Chocobar va a salir libre Va a salir absuelto Porque Además Cuando vemos Que finalmente El tiro Ni siquiera Fue Hacia la persona Sino que fue al piso Y fue un rebote Va a salir absuelto Las fuerzas de seguridad A través de este nuevo reglamento Pueden disparar Sin dar la voz de alto Solo en casos En los que La voz de alto Puede significar Un peligro para su vida Si están en una situación En la que están Rodeados de delincuentes En una zona oscura Y La voz de alto Podría Digamos Dar a conocer La posición De donde está el policía Y ponerse En una situación De inferioridad En ese caso Pueden evitar Dar la voz de alto No sé si escuchó bien Coriolano La entrevista Tiene algo para agregar Me parece Volviendo a los estándares Internacionales Que hay que diferenciar Los organismos Las instituciones Específicas De seguridad El rol de los gobiernos Y los espacios independientes Como es la justicia Pero también Hay un actor clave Que es este Control civil independiente Diferente a la justicia Y esto hace muy bien Para el contrapeso Iñazqui Por el tema De que el rol De los gobiernos Necesita Al igual que la fuerza De seguridad El control Cuanto mayor independencia Hay en los organismos De control Mejora la calidad De las instituciones Esto me parece Que es un déficit Que tenemos En fortalecer La independencia De las instituciones Yo ponía el ejemplo En la provincia De Buenos Aires Porque el uso De la fuerza Las armas La violencia institucional También incluye Las situaciones De hacinamiento De tratos inhumanos También la tortura Claro Entonces Cuando hay Organismos independientes Como es la defensa pública Que en la provincia De Buenos Aires Está pendiente O la falta De un mecanismo De prevención De violencia institucional De tortura U otros tratos inhumanos Que también está pendiente En la provincia De Buenos Aires Son dos deudas Que tenemos que poder Explicar claramente Porque Cuanto mejor sea El control Mejor va a ser La calidad De las instituciones Y si las instituciones Mejoran en calidad La seguridad ciudadana La convivencia pacífica Los niveles de violencia Van a reducir Y la seguridad Va a mejorar Entonces la tentación Que tiene cualquier gobierno De a veces recurrir A determinados instrumentos Necesitan del disenso Para construir consenso Me parece que Es muy bueno Que la independencia De las instituciones Permita El respeto De las garantías individuales Y así la mejora De las fuerzas de seguridad Coriolano ¿Usted cree que había Que hacer Un reglamento? Decían Petri señalaba eso Estaba todo desordenado Había que hacer Un reglamento Que fuera Unificado Para todas las fuerzas Federales ¿Eso era una necesidad? Bueno, sin duda Que si los responsables Entienden que la normativa Que había No era homogénea El gobierno Es responsable De fijar Políticas públicas Claras En relación A las fuerzas Que dependen Políticamente Y entre las líneas Claras Está la normativa Que son los tratados Internacionales La constitución Las leyes El código penal Claramente tiene incidencia En esto Y después Está en un nivel Menor Los reglamentos Que dictan Las propias Autoridades Del gobierno A las fuerzas De seguridad De las que dependen Si la propia Autoridad Entendía Que no había Homogeneidad Y ahora está Compilando Y homogeneizando Los reglamentos Para proteger Y preservar El mejor funcionamiento De las fuerzas De seguridad No habría Por qué Descreer De esa necesidad Si ellos mismos Lo afirman Agrego algo A la discusión Porque nosotros Ponemos efecto Bolsonaro Y da la sensación De que esto Es lo contrario Al efecto Bolsonaro Porque Bolsonaro Lo que quería O lo que propuso En su campaña Vamos a ver Si lo hace Es que la gente Se arme Y que la gente Se pueda defender Y esta propuesta Es completamente distinta Digamos Que la policía Tenga el poder En todo caso De repeler Un delito Lo que hace Es darle una reglamentación La sensación La sensación Que la policía No está preparada Ni para disparar Ni para no disparar Lo que se trata Es de empoderar A la policía En la prevención Y en la disuasión Y como última Y como última ratio Porque esto es importante De modo excepcional La posibilidad De que utilice El arma de fuego El arma reglamentaria Lo que ocurría Es que Ante la ausencia De normas Ante la falta Ante la discrecionalidad Y a la arbitrariedad Prácticamente Era casi prohibitivo El uso de arma de fuego Por parte del personal policial Y cuando la decidí utilizar Cuando la decidí utilizar La ausencia En una total desventaja Respecto del delincuente ¿Por qué? Porque tenía que dar voz de alto Pese a que le había tirado Tres o cuatro disparos Porque eventualmente Ya le tendría que haber Percutido el delincuente Digo Entonces Estaba en una clara desventaja ¿Qué hace esta reglamentación? Establecer una cuestión Que es central La necesidad de que Exista siempre Un peligro inminente Para utilizarlo Sea para la vida Del propio policía Sea para terceros Sea que vaya en ocasión De fuga O sea para detener un delito Esos peligros Esas escenas No son tan Identificables Ni comprobables En el momento De una situación así Por eso Luciana No es que Por ejemplo El uso del arma De plástico Que ahora Queda emparentada Con un arma normal Es bueno Después Cuando termina la escena Miramos si el arma de plástico Bueno pero si el arma de plástico Igualmente El policía no puede saberlo Vos cuando hablás con una víctima En un proceso Digo Si el arma tiene o no tiene aptitud Para el disparo Para la víctima Le apuntaron en la 100 Con un arma de fuego Que ella pensó Que la iba a matar Después si el arma Era una réplica o no Digo La sensación psicológica Como internalizó la víctima Esa agresión Fue igual que si Ese arma en definitiva Pudiese haberle ocasionado La muerte Digo Aunque no tenga Pero el policía Pero el policía No puede en ese momento Hacer una pericia Política Para ver si en definitiva El arma es una réplica O es un 45 Es lo que le preguntamos recién Digamos ¿Cuál es el mejor policía? ¿El que no usa el arma? ¿O el que está habilitado Para disparar? El policía tiene que En escasos segundos Determinar si en definitiva El uso del arma de fuego Se encuadra en lo que establece La constitución Los tratados internacionales El código penal Y los reglamentos Y en décimas de segundo Tiene que resolver En donde está en riesgo Para eso es complejo Para el policía Es complejo Tiene que estar bien adentrado Si es verdadera Si la fuga Que está ocasionando A la persona Puede generar en una corrida Un daño a un tercero O a otra persona Yo se le imagino Que debe ser complejo Se le pasan mil cosas Por la cabeza Y es más complejo Cuando no hay normas Si hay normas Si vos lo regulás Preservar la vida de la gente Y lo primero que es Si la gente sale a robar Si vos regulás las causales Es fácil que el policía Rápidamente identifique Si en definitiva Tiene la obligación O no de utilizar El arma de fuego El problema es Cuando vos lo dejas Al arbitro La discrecionalidad Del policía Sin que exista Ningún tipo de norma Que rige esa conducta En ese momento En donde se está disputando La propia vida Digo Donde está poniendo en riesgo Su propia vida Me parece que ¿Esto puede generar Impunidad Para caso de gatillo fácil O se podría controlar Por ejemplo Como este gendar Me disparó Pero está siendo enjuiciado Chocobar también No sé qué piensa Coriolano Que tiene mucha experiencia En el terreno Yo creo que son temas Muy sensibles Donde hay que ser Muy cuidadosos Con los mensajes Que se dan Porque estamos pensando En un reglamento Que tiene que ver Con trabajadores En este caso Con integrantes De distintas fuerzas De seguridad Que como trabajadores Tienen derecho A que se les provea De capacitación Entrenamiento Protección Como cualquier trabajador Tiene derechos laborales Y a recibir directivas claras Cuando se empiezan A bajar consignas O a impulsar Situaciones que no son claras Los trabajadores Tienen derecho A exigir claridad En este punto La capacitación No es un ingrediente Activo De procesos de cambio Si no se dan Al interior De las propias instituciones Que las instituciones Tienen una continuidad Ustedes recordarán Que estos temas Se vienen analizando En el caso de Argentina Después podemos comparar Con otros países Pero en Argentina Recordarán Que en el 2010 El acuerdo De seguridad democrática Que trató Entre otros temas Este Era un documento Acordado Por todas las fuerzas políticas Y ahí me parece Que es un dato importante Si está habiendo Coincidencia En la necesidad De reducir Todo tipo de violencia La violencia social La violencia institucional Este es un claro ejemplo Y cuál otro mejor que este Para decir Que debe ser Una política de Estado Cuando esto se lo pone En el contexto De una campaña electoral Cuando se lo pone En el contexto De una campaña electoral Empieza A perder El norte Y se empieza a ensuciar Y vuelvo al ejemplo De Canadá Que puede haber En los cambios De gobierno matices Pero la seguridad Ciudadana en Canadá Está mucho mejor Que en países como Honduras En el otro extremo Entonces Argentina tiene que Lograr estos temas Sacarlos del debate electoral Y que la seguridad Ciudadana Sea una política de Estado Por eso que Además de órganos Independientes Tiene que haber espacios Como son los consejos De política criminal Es un tema Para los congresos Para las legislaturas Donde pueda esto No prestarse Al uso político Porque si no Se le hace un daño A la fuerza de seguridad Y se la confunde No coincido Si bien estoy de acuerdo En lo conceptual No coincido Respecto a la coyuntura ¿Por qué? Porque el Consejo De Seguridad Interior Por primera vez Y en esta gestión Se ha reunido Por lo menos 7 o 8 oportunidades Donde ha reunido A los ministros de seguridad De todas las provincias Y en donde Entre otras cosas El Ministerio de Seguridad De la Nación Está capacitando A todos y cada uno De los ministerios provinciales Independientemente De las pertenencias políticas Porque hemos tomado La cuestión de la seguridad Como una verdadera Política de Estado Y la prueba de esto Es Argentina sin narcotráfico Donde sin distingo Los tres poderes de Estado Ejecutivo Legislativo Y judicial Acordaron Determinadas pautas Y además Los tres niveles de gobierno Gobierno nacional Provincial Y municipal Digo Me parece que Si hay un ejemplo De política de Estado Es la política de seguridad Y si hay un ejemplo De capacitación Es la que ha brindado El Ministerio de Seguridad De la Nación A todas las provincias Y a todos los ministerios De seguridad En el país Con lo cual Me parece que Es necesario avanzar Y lo tenés que hacer De la manera que podés hacerlo Que es a través de un reglamento Patricia Burri No ha invadido Jurisdicción Por ejemplo Del Congreso de la Nación No es una potestad propia De el Congreso de la Nación Determinar el reglamento De actuación De las armas de fuego Por parte de las policías Al contrario Es una facultad propia Que tiene el Ministerio De seguridad de la Nación Y lo que ha hecho Es utilizarla Para darle previsibilidad Al uso de armas de fuego Por parte de las policías Coriolano Nos quedan 30 segundos Antes de irnos a la tanda Si quiere decir algo más Si me parece Que estamos coincidiendo En que Como política de Estado Esto debe Sacarse del debate electoral Y hay que pensar En reducir la violencia Más seguridad Es más prevención Creo que las provincias Tienen que poner en marcha Programas de prevención comunitaria Y en esto El rol de los municipios Es clave Para mejorar La seguridad ciudadana El rol de los municipios En la prevención comunitaria Debe ser el centro De las políticas En materia de seguridad Muchísimas gracias Muchas gracias a los dos Por el diálogo Vamos a seguir hablando De este tema Varios días Muchas gracias Gracias Terminó el G20 Y arde la economía Marcela Pagano Sí, tenemos que empezar Hablando del dólar Porque seguramente Te quedaste pensando El viernes fue feriado ¿Qué va a pasar con el dólar Cuando abra el mercado Luego de un día reducido Como fue el jueves La operatoria El viernes no operó Y el lunes ¿Qué pasó? El dólar se desplomó Un peso con 19 centavos Perdió un 3% Su valor En el mercado local Para cerrar En 37 pesos Con 61 centavos Por detrás De los 38 pesos Se consolida la cotización En un momento En el que hay que decirlo El dólar Bajó su cotización En prácticamente Todas las economías Del mundo Porque aparentemente Podría darse una tregua En esta guerra comercial Entre Estados Unidos Y China Hoy Trump Anunció Que congelaba Por 90 días Las nuevas imposiciones A la importación De productos chinos En el gran país del norte Y esto Reaccionó Obviamente En muchos mercados De esta manera Haciendo que el valor Del dólar Perdiera Frente a otras monedas Por ejemplo La de la Argentina Pero también hay que decir Que surtió efecto El swap Anunciado Este préstamo Del banco de China A nuestro banco central Por el equivalente A 8.700 millones de dólares Que sin dudas Es algo que el mercado financiero Esperaba Porque redobla Las arcas Del banco central Las reservas Tienen ahora Un poco más peso Y mayor poder De juego Frente a una eventual Corrida cambiaria Y tenemos que hablar También de índices Que tienen que ver Con el termómetro Del consumo Porque hoy se conoció Un índice Que miden Las concesionarias Y que tiene que ver Con el patentamiento O la venta De cero kilómetros Que nos mostró Un desplome Del 46% El mes pasado En relación Al mismo mes Del año pasado Es la mayor baja Para un mes En ventas De cero kilómetros Desde el año Del 2002 Y hay que decir Que en el acumulado De los primeros 11 meses Del año La cantidad De autos Y de otros Cero kilómetros Patentados Cayó un 9% En relación A los primeros 11 meses Del año pasado Un año que evidentemente No va a cumplir Las expectativas De un mercado Que esperaba Que fuese Un año récord En ventas Para el año que viene Esperan Las automotrices Poder mantener El actual nivel De ventas Y que no siga Profundizándose La caída Pero también Si hablamos de autos Y lo que cuesta Hoy mantener Un cero kilómetro Tenemos que hablar De una noticia Por primera vez En mucho tiempo Podemos hablar De la baja En el combustible Baja que En definitiva Podría haber sido Un poquito más generosa Las naftas Bajaron el 1% En la versión común 1% Dio el primer paso YPF Ahora en pocas horas Lo dará Yel 1,5% Las versiones premium Frente a un petróleo Frente al crudo Que desde octubre Que tocó Su máximo Su precio máximo Se desplomó A hoy El 46% Si La materia prima Del combustible Bajó un 46% En casi un mes Y sin embargo El combustible A nivel local Bajó el 1% Cada uno de ellos Que nos visitaron Y a través De los medios De comunicación Cada uno De los ciudadanos De esos países Se quedaron Con algo De la Argentina En su corazón Creo que Tenemos que esperar Meses De trabajo Y ese trabajo Nos va a llevar A bajar la inflación Y a que lentamente Nuestra economía Vuelva a arrancar Y este es el camino Que tenemos Y sin hacer pronósticos Sino trabajando Está Ignacio Zuleta Acá Analista Político Comunista Del diario Clarín Terminó el G20 Pero no vamos a hablar Del G20 Sino De El día después de mañana O sea Hoy y lo que viene ¿Estás de acuerdo? ¿Cómo no? Ahora volvemos Vamos a tratar Ya está con nosotros Ignacio Zuleta Que siempre trae Una innovación estética Esta vez son Los lentes rojos No Pero ya los traje una vez Son unos lentes Para leer No Porque combinan Con el gráfico Le ponen un poco De color A la grisura De la agenda La agenda política Está muy gris Con todo el color Para el que le gusta La política Esto del G20 Fue un plomazo Arroroso Yo creo que El G20 está bien Es un triunfo Hay que los goles Hay que festejarlos Este El éxito Es que no le ha salido mal Pero digamos Es un mundo Para Para los expertos De la cuestión internacional Este Que A los que estamos En la En la política canalla Nos ha dejado un poco afuera Pero Sería para descansar Y Y serenamente Dedicarnos a los temas Ahora La política canalla Como usted dice No se detuvo No Empieza el congreso Las sesiones extraordinarias Bueno Ahí hay toda una pelea Este Está lo que está acordado Para que salgan las extraordinarias Está lo que está más difícil Yo creo que El gobierno Tiene una desesperación Por la ley de financiamiento Por ejemplo No saben que hacer Han conseguido Todo lo que La oposición pide Para que salga Que expliquemos un poco Cuál es el cambio Que La causa cuaderno En la Argentina Está prohibida El aporte De las empresas Esto es una norma Que impuso Una ley Del anterior gobierno Promovida por el anterior gobierno En el 2009 Que pone Un límite A las contribuciones privadas Y al Estado Entonces Desde esa fecha Todo el dinero Que va a la política De las empresas privadas Está dentro De una grilla Muy acotada Que hay una lista De aportantes Pero sabemos Que todo eso Es dinero negro A partir de acá Son los cuadernos Más todavía Claro Cuando aparece Ahí yo Algún día Lo vamos a discutir Con más tiempo Yo creo que Ese dinero No era para las campañas Primero Porque es muchísimo De las campañas Son muchísimo más baratas De lo que la gente Que una candidatura presidencial Cuesta 100 millones de dólares Habla con cualquier experto Y te va a decir Que eso ni existe Bueno Pero capaz Cuesta 50 millones de dólares Y 50 se lo reparto Mira En esto Está rompiendo Casi con el primer mandamiento De la creencia política Que es que Para hacer una campaña presidencial Hay que gastar un montón de plata Esa necesita muchísima plata La realidad dice Que al que le va bien Le viene la plata Claro ¿Cómo ganó La alianza La elección en 97? Meijide con Tachis Eduardo La esposa de Eduardo Que era el segundo avisador De la Argentina Después de la Coca-Cola Y le ganó Con nada Bueno ¿Cómo gana Carrió Las elecciones? Es decir Al que le va bien Se le pega la plata Ahora Eso de que yo necesito Tener un montón de plata Para ganar una elección Es un disparate Estamos cansados De ver tipos Que han enterrado Fortunas Personales En la Francisco Narváez Lo dice De Narváez Para mí Una eventual tesis Es uno de los pocos tipos Que le supo sacar votos A la plaza La gastó Pero recibió El voto acá Le ganó a Kirchner Que era a Gardel Le ganó a Kirchner Hay una lista que era Kirchner Scioli Y Massa Y le ganó De Narváez Y los intendentes Claro O sea Pero es una excepción Además Una pincelada Suave Pinte, pinte Yo creo que hay una demonización Exagerada en la Argentina Del dinero de la política Como la gente tiene rencor Con la política Porque no soluciona los problemas También odia la plata Para la política Pero yo te diría Que es la plata Mejor gastada Está la famosa hipótesis De Alacino La plata a la gana La plata a la gana Viene a la política Y hay que gastarla El que se la quiere quedar Va a preso Entonces la plata a la gana Corre y fluye Y en realidad Yo creo que es una plata Noblemente gastada Si el tipo no se la lleva Al bolsillo La está gastando En situaciones De interés público Yo creo que la política Sirve al interés público Si uno piensa Que la política Es un universo De desinvergüenza No, yo no pienso eso Creo que la mayoría De la gente Que se dedica a la política Es gente que tiene Trabaja para el interés público Sí, y la pata económica De lo que quedó el G20 Porque también Vale la pena analizarlo Se anunciaron Cartas de intención Un montón de plata Por ejemplo Con China 30 acuerdos de inversión Son acuerdos Son intenciones Con Estados Unidos Se habló de la posibilidad De que Trump Oficie de una suerte De garante Para que lleguen 20 mil millones de dólares Pero ¿cuánto de esto Va a llegar concretamente? Fíjate Solo de China Se anunciaron acuerdos Que traerían a la Argentina El equivalente A 5 mil millones de dólares En inversiones Acuerdos A ver Por el intercambio Que obviamente Hay que decirlo China no es menor ¿Por qué nos situamos En China y no en otro país? Es el segundo socio comercial De la Argentina En 2017 Tuvimos un intercambio comercial Que llegó a los 17 mil millones De dólares Todo esto Haciendo un repaso De lo que nos deja En materia económica Concretamente ¿Qué va a llegar de China? En principio Se anunció La inversión En ferrocarriles A través de una empresa Estatal de China Por el equivalente A 1.100 millones de dólares Para reactivar El ferrocarril San Martín Cargas Algo que es muy relevante Porque nuestro país Tiene una asignatura pendiente En materia de logística Sobre todo Para bajar los costos Y me parece a mí Lo más saliente Que nos ha dejado En términos económicos Este G20 Es el anuncio Del swap Lo decíamos antes Es un préstamo Entre bancos centrales El Banco Popular de China Poner servicio De Guido Santleris Titular del Banco Central Local El equivalente A 8.700 millones de dólares En un convenio Que en definitiva Hace una suerte De préstamo Que incrementa Lo que ya estaba dado ¿Puedo resumir a lo bestia? ¿Es swingers Entre bancos centrales? Ponele Algo así No sé Yo lo que te diría Es que Supongamos que se viene Una corrida cambiaria ¿Qué mira el mundo Para saber si Argentina Tiene con qué Defender su moneda? ¿Cuántas le podemos sacar? Mide Cuántas reservas monetarias Tiene La reserva monetaria De cualquier país Es el respaldo De la moneda local Estos swap Que no son nuevos El kirchnerismo Hizo de esto Una fiesta Sobre todo porque En cepo cambiario No venían las inversiones financieras Ni tampoco las inversiones En economía real Redobla O engrosa Las arcas Del Banco Central Así que Guido Santleris Ahora dice Bueno yo tengo más De mi lado Para poder mostrar Mayor poder de juego Ante una eventual Corrida cambiaria Todo esto igualmente Sujeto A la letra chica Del Fondo Monetario Internacional Que también limita Un poco la intervención Del Banco Central Frente a una corrida cambiaria Digo esto porque En el corto plazo Lo que miran los argentinos Es que pasa con el dólar Y sobre todo Porque el dólar Empujó Durante el primer Durante la segunda y tercera corrida Cambiaría la inflación A un nivel que no se está Que no está frenando Que no está frenando Y que no está frenando No el dólar Pero no la inflación Pero como para concluir Y llevar un poco El terreno a lo político Que es lo que estaba mencionando Ignacio Todos estos acuerdos E intenciones de inversión Incluso se habló De la posibilidad De construir con Rusia Una central nuclear Todo esto está sujeto también A lo que suceda A nivel electoral El año que viene Porque los inversores del mundo Que también vinieron A las comitivas del G20 Y también los titulares De los fondos comunes De inversión No apuestan A un escenario electoral En donde gane Alguien que no sea Cambiemos Y allí el temor De los inversores Es que la contrincante Sea Cristina Fernández De Kirchner Mal vista por los mercados financieros Tras el cepo cambiario ¿Es mal vista En el peronismo Cristina Kirchner? No, yo no tengo Capacidad para decir eso El llamado cristinismo Es un sector del peronismo Que no es mayoritario Es minoritario Representa la provincia De Buenos Aires Que es un peronismo Al cual el resto Del país nunca ha querido El peronismo Del resto del país Cree que el peronismo De Buenos Aires Es angurriento Que tienen demasiado Y quieren más Que encima presumen De poner los candidatos Y pierden las elecciones Para el peronismo O sea Hay una relación Ahí medio difícil Ahora En la pulverización Extrema Del peronismo Después del 2015 En la dispersión De un partido Que ya venía Dividido Desde hacía rato La figura de Cristina De un partido político A todo el económico Empieza a surgir un nombre Por lo menos En los gremios Y en el mercado financiero El nombre de Lavagna Lavagna Acomodado dentro Del peronismo Esto es viable ¿Podría ser Roberto Lavagna Un posible? Mira Te voy a contar una conversación De ayer con Marco Lavagna Que es el hijo Porque en Lavagna Nos aparece En todas las crónicas Lo llevó Luis Barrio Nuevo El otro vez Al secreté Al gremio de él Para hablar Y él repite Yo he hablado con Roberto Lavagna También en algún momento Cuando hablas con él No quiere hablar del tema Dice que no Que no está para eso Que no le interesa Como un probable candidato No Lo que dice Marco Y yo le creo Y por eso lo cuento en público Porque él lo ha dicho También en público Él cree que Roberto Lavagna Puede ser Él llama Un sede de calidad Dentro de una formación Política un poco más amplia O integrar un equipo Ahora Hay que Hay una precisión Muy importante Roberto Lavagna No es un político Es un funcionario Y el juego De la política Es para los políticos Los políticos Son los tipos Que hacen andar El motor agua Porque con el nafta Luego Generan confianza Generan espacios Son Son Viventes del futuro El político Que está ajustado A su condición Sabe ver Lo que está detrás De la montaña Y presume Lo que puede ocurrir Y eso lo ha advertido En los políticos Importantes Yo no niego Esas condiciones En Roberto Lavagna Pero Roberto Lavagna Es un funcionario Que ha tenido Gestiones de éxito Como fue la de Duable Y que le han dado Un gran prestigio Ahora yo no sé Si él está Coincido con Margot Que no sé Si él está Para liderar Una fórmula Y cuando hablaba De la definición De político Me quedé pensando ¿Usted cree que Macri Representa Esa definición De político Que hacen Andar el motor a agua Y que ve más Macri tiene condiciones De político Yo no quiero Calificarlo Porque si yo digo A o B Van a decir que Yo creo que Macri tiene Una andadura política Formidable De muchísimos años De chico Le gusta El costado Más canalla De la política Es un tipo Que tiene más horas De Barrio Nuevo Y Moyano Que de De Mario Cristana Mario Quintana Tiene los skills Del político Él ha sabido Advertir Él ha dado Un giro extraordinario En su biografía Macri era un tipo Del peronismo Macri fue candidato En el 2003 Del peronismo Y de pronto Termina gobernando Con el radicalismo De Carrió Y el radicalismo De los radicales Yo creo que Tiene astucia Y tiene condiciones Para hacer la síntesis Ahora Tampoco Yo no voy a juzgar A Macri Porque Macri Hay que ver Cómo le va Porque los gobiernos Les va Uno sabe Cómo les va Cuando pasaron Claro Exactamente Uno El gobierno De Alfonsín Uno lo hubiera Juzgado hace 20 años De manera Y hoy El gobierno De Alfonsín Es extraordinario Porque si al gobierno De Alfonsín Le sacas la economía Que era una porquería Y que hizo Caer gobiernos De Brasil De la India Con la crisis De la deuda Es un gobierno Extraordinario Ahora ¿Quién se animaba A mirarlo así? Inclusive uno No lo miraba Hace 20 años Hay que verlo en perspectiva Cómo le fue A Macri hay que ver Cómo le va A Macri le fue fantástico En 2015 Le fue bien En 2017 Este año Le va más o menos Ensaya todo Ensaya todo Lo que puede Creo que ha dado Un giro muy grande Terminó la era Del gobierno De reforma Estamos en un gobierno De emergencia Este Pero bueno Para mí es un final abierto Ahora él tiene Yo creo que tiene Las condiciones Y no lo está De donde está No lo está De donde está Muchas gracias Zuleta ¿Vos los lentes Para despedirme? Sí, pero estos son para leer No hay nada que leer No hay nada que leer Teleprompter Pura facha Uno debería tener Un teleprompter Como Macri No sé para qué Porque Macri No es un buen orador Es un orador pasable Este Pero lee los discursos Pero para qué lee No sé Para lo que dicen Hay que leerlo Me parece No, claro Eso puede ser Barack Obama Yo me acuerdo que Casi todo ese orador Espontáneo Que aparecía en la campaña Que ya ocurría en esta ciudad Tenía un teleprompter Leía pero al pie la letra Me parece que no se le notaba Claro Sí, pero Obama Era un hombre Un gran orador Gran político de escenario Macri no es de escenario Macri no tiene La capacidad Del escenario Que tenía Mene Por ejemplo Que tenía Alfonso Que era un encantador De serpiente Muchas gracias Ignacio No, gracias a ustedes Termina el programa Vamos a la tanda ¿Vamos a la tanda? Sí Chao Y luego Mauricio Macri Después del G20 No sé En principio se lo vio llorar De un modo Fue emocionante De ver Muy genuino Y Aguada Parece que se sorprendió Que se emocionó Se sorprendió De verlo llorar Sí, sí Porque nunca por lo menos Que se había ganado las elecciones Y nunca se lo había visto Con ese nivel de emoción Parecía una descarga En el buen sentido Un desahogo Un desahogo Esa es la palabra Que quería utilizar Ahí está Perdón Pero bueno Le van a poder Escribir al mismo Sí, hay una entrevista Que no se pueden perder La hizo Joaquín Morales Solá A Mauricio Macri Antes del G20 Pero tiene mucho que ver Con el G20 Porque está bueno No, la hizo hoy Perdón Nicolás estaba ¿De qué está hablando? Pero no Perdón Hoy fue Joaquín Morales Solá A casa de Bobian Me retracto completamente Perdón Joaquín Si no, la nota No tendría actualidad Pero como Joaquín Es el mejor de todos nosotros Obviamente fue hoy Lo entrevistó Quédense con Joaquín Morales Solá Y Mauricio Macri Y sepan disculpar Después del G20 Le habló a Morales Solá Y lo van a ver ahora Chau Que descansen hasta mañana Chau